El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ha dado un primer balance de lo que ha sido esta medida de aislamiento en la ciudad. Hace un reporte de quiénes han cumplido, quiénes no han cumplido y, por supuesto, cuáles son las sanciones para aquellos que no quieren quedarse en casa. Más de 150 comparendos se han impuesto frente al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, siendo el desacato al aislamiento obligatorio preventivo la principal afectación en los diferentes municipios de Santander, seguido a las infracciones por desconocer e impedir la labor policial y el irrespeto a las autoridades. Es preocupante la situación que se está evidenciando en algunos de nuestros municipios, donde han salido personas a realizar mercado y hacer actividades que no corresponden con las medidas preventivas de seguridad de cara a este virus. Por eso la policía hace un llamado a la comunidad a concientizarse de la gran responsabilidad que hay que tener y de no abusar de las excepciones del decreto. Recuerden que se presentarán sanciones punitivas o pecuniarias a las personas que sin ninguna justificación estén incumpliendo los decretos. Más de 2.500 hombres y mujeres policías trabajan de manera articulada día y noche en planes de control frente a la prevención de la emergencia sanitaria en todo el departamento. ¡Gracias!